Hola a todos, bienvenidos al canal de Experimentando y Aprendiendo. Hoy os traemos un nuevo mini tutorial. Hoy os traemos un mini tutorial donde vamos a aprender a conectarnos a nuestra Raspberry Pi mediante VNC. Lo primero de todo, vamos a tener que activar VNC en nuestra Raspberry Pi. Si tienes instalado Raspbian, por defecto te va a venir de instalado VNC Server. En otro caso, tienes que buscar en Google VNC Server e instalártelo en la Raspberry Pi. Vámonos a Preferencias y posteriormente a Configuración de la Raspberry Pi. En Interfaces pondremos en activo el VNC. Una vez haberlo puesto activo, le damos a Aceptar y reiniciamos nuestra Raspberry Pi. Ponemos Reboot. Una vez haya reiniciado la Raspberry Pi, vamos a pasar a nuestro ordenador desde el que vamos a manejar la Raspberry Pi. Podemos hacerlo mediante dos formas. Podemos conectarnos a la Raspberry Pi mediante un programa por el puerto 5900 o se puede hacer también mediante el navegador. Vamos a aprender las dos formas. Para acceder a ella desde un programa, nos podemos descargar uno de los muchos programas que existen para conectarte por VNC. En este caso, recomiendo Real VNC. Elegís vuestro sistema operativo y posteriormente le dais a Descargar. Vamos ahora a ejecutar el programa que nos hemos descargado. Ahora lo que tenemos que hacer será meternos en la dirección IP local que tenga asignada nuestra Raspberry Pi. En mi caso, la dirección que tiene es la 36. Si queréis saber cuál es la dirección de vuestra Raspberry Pi, desde vuestra terminal, poniendo el comando ifconfig, podéis ver la dirección IP que tenéis. Introducimos ahora la dirección IP de la Raspberry Pi en el programa. Está intentando establecer una conexión. Le damos a continuar e introducimos los datos de usuario y contraseña de nuestro usuario de la Raspberry Pi. Vemos que tenemos ya la pantalla de nuestra Raspberry Pi en el ordenador. Os dejo en la descripción del vídeo un link en el que te enseñan a cambiar el tamaño de la pantalla de la Raspberry Pi por VNC. Cabe decir que el puerto por el que nos estamos conectando al utilizar la aplicación es a través del 5900. Es decir, estamos accediendo a esta dirección IP a través del puerto 5900, un puerto que tiene abierto, que utiliza el protocolo TCP. La otra manera que tenemos de conectarnos a la Raspberry Pi sería haciendo lo mismo, pero desde el navegador. Vamos entonces a introducir la dirección IP de nuestra Raspberry Pi y antes de darle a Enter ponemos el puerto por el que queremos entrar. En nuestro caso, el 5800. Esto es así porque por defecto, VNC Server abre el puerto 5800 para utilizar la aplicación del navegador y abre el puerto 5900 para conectarte a través de una aplicación VNC. Podéis cambiarlo haciendo ajustes en la configuración de VNC Server dentro de vuestra Raspberry Pi. Damos a Enter. Vemos que se nos descarga una aplicación. Vamos a darle a conectar. Le damos a Continuar y nos vuelve a solicitar el nombre de usuario y contraseña de la Raspberry Pi. Ya hemos visto las dos formas que podemos utilizar para conectarnos a la Raspberry Pi mediante VNC. Os voy a enseñar ahora a cambiar los ajustes de VNC por si queréis modificar el puerto de entrada. Os vais a clic derecho en VNC Server. En este icono hacéis clic derecho y le dais a opciones. Dentro de opciones os vais a conexiones y aquí tenéis los dos puertos que utiliza VNC Server para realizar los dos tipos de conexiones que hemos hecho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y si es así, denle a like al vídeo, suscríbanse para ver más contenido y escriban en los comentarios todas las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias por vernos y hasta otra.